Le dice que no. Linda, linda, mini. No, sí, bueno. Sí, pero que no le agarre la papa frita. No le pegue. No, no le pegue. Ahora ya no la tiene más en la casa. ¿Te calentó? ¡Ah, ah, ah! Sí, tomala porque se va a calentar. ¿Vos querés? Mi hijo, mette la mano. Mirá que se agarra el plato. ¿El plato querés? No, no. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Es que le va mejor la papa frita en el pan. Sí, el pan ya la regó, el pan ya la regó. El queso ni hablar. ¿En el traba? No. Bueno, ya está, ya está, mimi. ¡Opa! Papá, papá. Dame. Ay, no es egoísta, mi amor. No, no. Agarrate otra. Ay, te da, mi amor. Ay, te da, mi amor. Y otra para ella. Otra para ella. Mi abuelo. ¿Para mí también? ¿A mí también? No, a mí sí. No le... A vos te da, papá. Sí. ¿Sabés lo que cuenta Alberto de la nieta? Y ahora se va por un día a Montevideo porque le dijo, ay, no va, abuelo, no vas a venir para mis viajes. Cuando ella viene, ahora sí viene. No, no. No, no. No, no. No, no.